bien amigos me encuentro nuevamente acá en furia estoy en la ciudad capital en iris dándome una vuelta mirando las tiendas a ver qué encuentro de bueno el vídeo de hoy va a ser un poco diferente al resto de vídeos que hemos tenido en el canal pero eso no quiere decir que no sea importante últimamente en el juego se ha visto mucho de gente que está estafando de gente que ha sido estafada de robos y todo ese tipo de cosas la verdad estas prácticas son lamentables porque mucha gente se esfuerza un montón y está mucho tiempo farmeando para conseguir sus cosas y en el juego hay cosas que se consiguen exclusivamente con ap entonces para los que no cargamos ap hay cosas que sí o sí tenemos que conseguirlas mediante otra persona que si cargue ap como por ejemplo trajes o gemelins traspasos de artículos entre otras cosas más y como les digo lamentable que exista gente que esté teniendo estas prácticas incluso aunque cargues ap y que venga alguien y te estafe o te quiera robar obviamente es lamentable porque si tú cargas ap estás invirtiendo tu dinero para conseguir cosas en el juego y si no cargas ap y te dedicas al farmeo estás invirtiendo tu tiempo en el juego y caer en estas estafas es complicado es lamentable es horrible por decirlo menos es horrible pues bien así que les voy a nombrar distintos tipos de formas que se están dando a conocer acá para estafar y la idea es que ustedes no caigan en estos trucos forma de estafar número 1 y esas cositas o unos frascos a 70 el primer tipo de estafa que les voy a dar a conocer son los personajes que están escondidos en mercado negro hace un tiempo se supo de personas que ocupaban que se yo algún programilla externo al juego que les permitía atravesar los muros cómo funciona esta estafa a veces hay gente que quiere pasar cosas de una facción a otra y tiene solamente un ordenador un pc y tienes un amigo en la otra facción y le dice quiere pasar tus cosas por por mercado negro cómo se hace esto tú pones un ítem y pones una tienda en mercado negro y el ítem lo pones a que se yo un g de oro al precio mínimo entonces cuál es la idea que tu amigo venga y lo compre por el mínimo precio y después te lo pase en luz el problema de esto es que había muchos oportunistas en mercado negro y estaban escondido atrás en las paredes y cuando alguien ponía una tienda con estos precios se llevaban absolutamente todo todo y te dejaban sin nada podías pasar que se yo 10 piedras de experiencia por 10 a un g cada una y imagínate el tipo se llevaba las 10 piedras de experiencia a un g que se yo después las vendía o sea el tipo aparte de robarte imagínate después vendía esas piedras y se hacía millonario así también puede pasar con armas con ropa con un montón de ítems tengan mucho cuidado y eviten pasar cosas a luz de ese método número 2 unas reunitas de 15 días están caras dios el segundo método de robo que en este caso sería una estafa son las rentas no pagadas es bien sabido que cuando tú quieres subir de nivel rápido te compras una piedra de experiencia y rentas a un personaje de alto nivel ya sea un nivel 60 para los niveles más bajo o un nivel 80 para los niveles más alto se han dado casos de gente que renta llega el tipo tú le pagas la renta inmediatamente y el tipo se va la otra forma hablando de rentas es cuando pagan al terminar la renta tú vas te activa la piedra el tipo te hace level durante una hora y cuando llega el momento de pagar la persona que tiene que pagar simplemente se va se desconecta y el tipo que invirtió una hora de su tiempo se queda sin su paga así que tengan cuidado cuidado cuando renten para la persona que va a rentar si te piden el oro de una mucho cuidado y la persona que va a hacer el trabajo si te dicen hey no te pago al final de la renta también tengan cuidado es bastante recomendable y muchos tienen esta práctica de pagar la mitad al inicio y la mitad al final igual se corre riesgo pero es mucho menor una forma también de prevenir esto es renten a gente conocida muchas veces cuando la renta es buena lo empiezan a recomendar por intercambio que es buena que es confiable y ahí ya tienen una buena referencia número 3 necesito aprovechar de comprarme uno la tercera forma que hay de estafa o robo son con los servicios que no se pueden tradiar servicios como gm links entonces los ojotas los gm encantos todas esas cosas esos servicios los ítems no se pueden tradiar entonces que es lo que se debe hacer para que te hagan un servicio de gm link o de ojota o de encanto por ejemplo tú tienes que pasar tu arma tu armadura el ítem que quieras al cual le hagan el trabajo el otro personaje que quieras al cual le hagan el trabajo el otro personaje hace el servicio y te devuelve el ítem y tú le pagas el servicio el método estafa o de robo acá es bastante obvio al momento de pasarle tu ítem al tipo para que haga el servicio el tipo simplemente se va se desconecta y se quedó con tu arma o se quedó con tu joyería o se quedó con alguna parte de tu set lo recomendable en este tipo de servicios es que tú pidas una garantía por favor exige la garantía si tú tienes un arma por ejemplo y quieres linkearle un flash nivel 1 o quieres linkearle un debuff o lo que tú quieras enlazarle a esa arma y estás solicitando un servicio gm exige por favor la garantía si tú crees que tu arma está evaluada en 3b en 4b en 10b exígele ese oro al tipo porque si el tipo se va con tu ítem tú vas a tener esos 10b por ejemplo para tu poder recuperar tu arma o sea no recuperar porque el tipo se va a ir con tu ítem a lo que voy yo con esto es que el tipo si te quiere estafar te quiere robar lo va a hacer igual pero con este oro que tú pides en garantía en este caso como ejemplo los 10b puedes comprarte un arma nueva con las mismas características número 4 el siguiente método que les voy a nombrar son los servicios mediante ticket mucho cuidado con este tipo de servicios antiguamente para hacer estos servicios mediante ticket tú a la persona a la cual le comprabas estos ítems tenías que darle tu nombre de usuario actualmente la forma de hacer los tickets ya no te están pidiendo el nombre de usuario cuando el servicio es hacia un tercero solamente te piden el nombre del personaje los servicios que se hacen mediante ticket por ejemplo son gemas de los inmortales, traspasos, extracciones perfectas entre otros más se ha dado harto la estafa en el tema de los traspasos por un ítem que acá es esencial prácticamente cuando ya estás en pvp que son los trajes mucha gente vende trajes y obviamente un traje no es barato puede costar desde los 10b hacia arriba así que es bastante oro así que si van a comprar un traje por ejemplo traten de hacerlo con gente conocida verifiquen que esa persona tenga set tenga rango ojalá esté en un gremio conocido eviten comprarle cosas a gente que vean sin set con un nombre que no han visto jamás en su vida sin gremio traten de por último preguntar por intercambio oye este tipo es confiable para la venta de un traje por ejemplo y si ese tipo ya ha hecho ventas de trajes o de servicios mediante ticket te van a responder en el mismo chat de intercambio si yo lo conozco o te pueden decir no a mí me estafó que se yo y aquí también entra el tema de quién hace qué primero si tú te estás comprando un servicio que es mediante ticket tú tienes que pagarle el servicio antes o también hay gente que dice no hazme el servicio y después te pago ahí también puede estar la estafa porque tú le puedes pagar al tipo y el tipo jamás te va a hacer el ticket y no lo vas a ver más porque estos servicios tardan un par de días en ser realizados entonces tú le puedes pagar y el tipo no lo vas a ver más y lo otro es que el tipo haga el ticket te genere el servicio y a la persona a la cual se le hizo el servicio nunca te pague y ante esa encrucijada obviamente esto queda a criterio y a responsabilidad de cada uno de ustedes por lo mismo yo les decía que si van a comprar este tipo de servicios gente conocida y gente recomendada número 5 o cajitas de evento a 9.5 cada una la quinta forma conocida de robar o de estafar es cuando te venden algo no por tienda te venden algo mediante una transacción por lo general esto ocurre con ítems que van más allá de los 4 b de valor por ejemplo un arma full un set full una joyería full cosas de ese tipo cuando tú vas a comprar el ítem la otra persona te da transacción y te muestra por ejemplo un arma más 20 full linkeada bonita recreación qué sucede tú ves el arma ves el producto que está genial tú depositas con lingotes los 25 b que te están cobrando por el arma qué pasa antes de pasarte el arma el tipo con sus manos ultra veloces o quizás con algún programita de ayuda no lo sé cambia el arma y pone un arma totalmente limpia y como tú ya la revisaste una vez no te vas a dar ni cuenta cuando te hagan el cambiazo cómo evitamos esto pues bien de una forma bastante sencilla al momento de dar transacción revisa el ítem el arma en este caso como ejemplo deposita el oro le das a confirmar y antes de darle ok para que se genere la transacción vuelve a revisar el arma hasta el último momento vuelve a revisar el arma y ahí generas la transacción jamás pero jamás despegues tus ojos del ítem que estás comprando porque esto pasa muy muy rápido número 6 6 uff 10 ah 110 cada una la otra forma de estafa o robo es algo bastante más simple o fácil de caer no sé en realidad cómo decirlo pero como consejo siempre y esto va para los nuevos o si es que formateas tu computador o tienes un computador nuevo no sé cuando descargues el juego siempre 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 descárgalo desde la página oficial y si tienen algún problema con la descarga del juego en la página oficial acá en el discord del chai ya en la sección de links directos podrán encontrar un enlace alternativo para descargar el juego proporcionado por los mismos gm del juego por los mismos game masters a mí por ejemplo en algunos vídeos me han comentado que han tenido problemas con la descarga desde la página oficial y yo les proporcionó un enlace alternativo para descargar el juego bueno ese enlace yo lo obtengo acá en el mismo disco así que pierdan cuidado porque ese link es enviado por los mismos gm mediante el disco esas son las dos formas legales correctas y que no van a correr ningún riesgo de descargar el juego no lo descarguen de ninguna otra página por favor eviten eso porque mucho mal intencionado puede subir el juego yo no sé mucho de programas pero puede subir el juego con alguna trampita algún truquito algo que pueda tener que te esté robando datos y de esa forma podrán acceder a tu cuenta número 7 7 último método de robo que les voy a dar a conocer es el uso de programas externos yo en lo personal no ocupo ningún tipo de programa externo para poder proteger mi cuenta hay muchos programas que se conocen mucho acá en el juego que te pueden beneficiar acá pero son ilegales ten cuidado porque esos programas pueden tener cositas que te están robando tus datos personales y ojo que puede que no solamente te estén robando o copiando tus datos personales del juego esto puede ir incluso más allá así que por favor eviten eviten usar programas externos bien amigos espero el vídeo del día de hoy les haya gustado espero les sea la ayuda por favor tomen todos estos consejos en cuenta protejan sus cuentas protejan sus datos no caigan en estafa tengan mucho cuidado cuando compren algo acá en el juego si van a comprar servicios acá en el juego que tengan que pasar sus cosas por favor por favor exijan exijan garantía bien antes de despedirme quiero mandarle un saludo a can también quiero mandarle un saludo a yoru y también un saludo al amigo subaru chicos como siempre los saludo espero que se encuentren muy muy bien y les mando un abrazo pero enorme enorme bien si te gustó el vídeo comenta déjame tu like si eres nuevo en el canal suscríbete subo vídeos todas las semanas no olvides activar la campanita para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo y si quieres que te mande saludos házmelo saber en un comentario en cualquiera de los vídeos o si me ves en el juego me puedes hablar y me pides tu saludito yo inmediatamente tomo ss para que no se me olvide no olvides seguirme en mis redes sociales recuerda que tengo instagram y también tengo facebook un abrazo gigante a todos nos vemos la próxima semana con nuevas aventuras y con un nuevo vídeo adiós weón casi me matan pero te estás quedando de dos los puntos de gil no están tanqueadas así son son hermosas pero weón uh focus 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 c***** pero que uy ese veneno me tuve que activar la runa no es posible no es posible y Gracias.